Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentran bien de salud. Hoy quiero compartir este nuevo video. Voy a ir en el campo a ver qué quelite encuentro. Voy entre los árboles y sígueme al final de este video. Yo me llevo mi burrito porque si consigo algo, él lo va a llevar. Disfruten este bonito paisaje que les voy a demostrar. Espero que sea de su agrado. Por eso quiero compartir esto con ustedes. Síganme al final del video. Ahorita traigo mi gorro, traigo mi suétero porque hace mucho frío. Y todavía es temprano, todavía no sale el sol. Tempranito voy a ir al campo. Y ya en la tarde, por si va a llover, primeramente Dios ya regreso. Y acompáñenme. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 Ya llegué hasta esta parte Hoy les voy a mostrar la parte de mi pueblo A ver si lo alcanzan a ver De hecho ya en el camino me alcanzó mi hijo Ahora voy en compañía de mi hijo Omar Bueno, pues él tenía otro compromiso Pues lo canceló y me alcanzó en el camino Ahora voy a ir con él Les muestro la parte del pueblo Y ya nos venimos un tramo Ahora nos falta otro tramo más Ahora sí ya salió el sol Cuando apenas salí de mi casa Todavía no salía el sol Ya como ven, ahora ya salió el sol Pero está el airecito y todavía no me quito mi suéter Y vamos a ir otro tramo Acompáñenme ¡Gracias! … … … Gracias por ver el video 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 Como pueden ver aquí hay flores silvestres bien bonitos A ver si más adelante encontramos otros Voy a encontrar otros, los voy a mostrar Gracias por ver el video 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 Yo ya aquí me voy Y el próximo video Me regalan bendiga Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video